Un día vi un videíto de unos chicos que andaban en una camionetita haciendo un viaje que me parecía una locura y dije, si ellos están cumpliendo sus sueños así, de esa manera, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros? Hoy pensamos una cosa, arrancamos y surge otra y se cambian totalmente los papeles, entonces no se planifica más. Entonces cuando llega el momento arrancamos y Dios dirá, ¿para dónde vamos a ir? Ese es nuestro pensamiento. Si me preguntás por ruta, te puedo hablar de cualquier ruta del país, pero no lugares, no lugares. De hecho pasé años viendo carteles de pueblito y decía, algún día voy a ir a ese lugar, algún día, algún día. Y hoy de a poquito, de a poquito se va dando ese algún día porque gracias a Dios todavía tengo vida, todavía tenemos salud y estamos logrando eso. El momento es ahora, ahora, no es mañana, no es ahora, es ahora, no perder más tiempo. El sueño que sea, el que tengas ganas de cumplir, no importa cuál, cuando subís la ruta sí, te puedo asegurar que tiré el cambio y cuando tiré el cambio, que miré para adelante y dije, ahora sí. Es como que tiré una mochila, me decís una mochila. Hola, ¿cómo están? Buenas. Nuevo video en Pibitos Viajeros, ya vieron el avance, saben que tenemos una muy buena historia hoy para compartir con todos ustedes. Exactamente, pero antes les pedimos que vayan a ver el video anterior si todavía no lo hicieron porque ahí conocimos el proyecto Andando Amarlo, una historia hermosa. Pero también en esa juntada viajera conocimos a Miguel y a Marcela, ellos son de Juntos por América. Están saliendo nuevamente a las rutas, hay una historia muy interesante detrás de este viaje y queremos que ustedes la descubran junto a nosotros. Somos Ger y Chelo, bienvenidos. Nos encontramos acá a Miguel, que resulta que este encuentro de viajeros tiene que ver con la despedida de Miguel y Marcela de Juntos por América. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, fenómeno. Bueno, y quería empezar el video hoy de una forma distinta porque Miguel en unas horas va a salir de viaje, pero no tiene destino definido todavía. Volvemos a salir. Vuelven a salir, después de un año y medio que ya están en las rutas recorriendo el país. Claro. Bueno, y no tenés destino todavía, Miguel. No tienen destino. No, porque el viajero yo creo que no tiene que planificar. No planifica. Ya más. No se puede. Porque hoy pensamos una cosa, arrancamos y surge otra y se cambian totalmente los papeles. Entonces no se planifica más. Entonces cuando llegue el momento, arrancamos y Dios dirá para dónde vamos a ir. Ese es nuestro pensamiento. En este momento, como te dije hace un ratito, estaba acá mirando el cielo y estaba pensando si voy para allá o voy para allá. Así que está por ver. El sur puede ser la Patagonia Argentina o puede ser quizás otro país, Paraguay. O quien sabe dónde, ¿no? No sabemos dónde. Pero bueno, van a salir. Ya tenés la camioneta lista. Sí, eso sí. Ayer ya arrancamos con todo arriba. Ayer nos fuimos de casa. En realidad ya arrancamos ayer nosotros. Venimos a compartir con los chicos acá que querían que hagamos como una especie de despedida. Esa fue la idea. Y sí, de acá sí, continúa el viaje. El acá es esto, miren. Estamos a la vera del río. Estamos en San Isidro. En una tarde de sol. De fría, pero con lindo sol. Miguel. Un día hermoso. Vos sos un tipo que ya ha viajado bastante por tu actividad. Contanos un poquito de vos. Jubilado, viajero, camionero. Sí, muchos años de oficio y obviamente, si me preguntás por ruta, te puedo hablar de cualquier ruta del país. Pero no lugares. No lugares. He hecho, pasé años viendo carteles de pueblito y decía, algún día voy a ir a ese lugar. Algún día, algún día. Y hoy de a poquito, de a poquito se va dando ese algún día porque, gracias a Dios, todavía tengo vida, todavía tenemos salud. Y estamos logrando eso. Llegar a esos lugares que algún día decía que iba a llegar. Y conociendo gente maravillosa. Que es muy... Es una de las partes más especiales del viaje, digamos. La gente. Y hasta ahora, ¿cuántos lugares conociste? Uy, no. Lugares. Mirá, los tengo marcados en el mapa. En un mapita voy marcando cada lugar donde estuvimos. Pero no los conté cuántos. No, no. Es bastante. Anduvimos un año y medio bastante. Es muy solidaria la gente en la ruta, ¿no? Muy. Muy. Nosotros también lo somos. Nosotros también lo somos. Hemos tratado de ayudar a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de darle una mano. Le hemos dado una mano. A muchas personas. En distintas situaciones. No es solamente de algo mecánico, de situaciones de personas en situaciones límite. Que no han tenido, a lo mejor, ni para comer un bocado de pan. Y lo que estuvo a nuestro alcance, siempre. Ser solidario. Ser solidario. Muy importante. Y aparte que todo vuelve después. Y multiplicado. Miguel, ¿y qué fue lo que te llevó a vos y a Marcela, tu señora, a salir a las rutas, a convertirse en viajeros? Es un... Es un combo de cosas. Es un combo de cosas. A ver, vamos a empezar por... Desde un accidente familiar, donde desgraciadamente mi esposa tuvo la desgracia de perder un hijo de 21 años. Situaciones de traiciones, de gente conocida. Queríamos terminar un departamento en mi casa. Habíamos conseguido el dinero, trabajado, esforzado muchísimo para llegar a lograrlo. Y bueno, y no pusimos la confianza en la persona. O pusimos la confianza en la persona que nosotros consideramos. Que era nuestra entera confianza. Y nos traicionaron, lamentablemente. Y bueno, y eso y muchas cosas más. Pérdidas de seres queridos, de amigos, lamentablemente. Que ya no están más. Y eso hizo que acelerara el proceso. Eso hizo que acelerara el proceso. Hasta que un día vi un videíto de unos chicos que andaban en una camionetita haciendo un viaje que me parecía una locura. Y dije, si ellos están cumpliendo sus sueños así, de esa manera. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? Y ahí empezamos. A buscarle la vuelta. A decir, bueno. Después, bueno. Obviamente el proceso de lo de Marcela, que le tocó atravesar una... No enfermedad. Gracias a Dios no fue enfermedad. Terminó siendo un problema que todo lo que ella vivió emocionalmente impactó en lo físico de ella. Y eso desencadenó que, bueno, que llegó a estar con todas sus extremidades hinchadas, doloridas. No podía comer. Le tenía que dar de comer en la boca. Hacia ese punto. Familia que nos ayudaron. Un hermano de ella que nos ayudó. Vino a estar un tiempo con nosotros. Le ayudaba. Le debaba de comer. Había que darle de comer en la boca porque ella no podía agarrar un cubierto para comer. Estaba en un grito de dolor. Para resumirlo, el médico me dice... La doctora que la atendía me dice un día sacarle todos los medicamentos porque Marcela no tiene nada. Ahí nos empezamos a dar cuenta cómo no tiene nada. Bueno, fue muy loco todo. Y me dice, vamos a probar por otro lado. Llévatela a algún lado. Váyanse de vacaciones. Una de las últimas cosas que le pasó a Marcela fue tener un accidente ahí en General Rodríguez. Un colectivo la agarró. Casi la desnuca. Hizo un tiro a buzón arriba de un boulevard. El auto echó pelota abajo en mi casa resolviendo qué iba a hacer con el seguro. ¿Y a dónde me iba? Y bueno, surgió una... Un día una publicación de un viaje a Brasil. Me la llevo a Brasil. Marcela quería... Era el sueño de su vida subirse arriba a un avión. Y eso creo que todo ese combo de cosas ayudó muchísimo. Porque cuando volvimos de Brasil después de 10 días, es como que no bajó un cambio. Creo que bajó, no sé, 4, 5 cambios juntos, se podría decir. Y ahí nos empezamos a dar cuenta por dónde venía. Y ahí empezamos a cortar. A cortar. Ahí empezamos a decir que no a muchas cosas. Ahí empezamos a decir que no a muchas cosas, muchas situaciones. Aún familias, amigos, personas que considerábamos amigos y que hoy no están más. Entonces nos dimos cuenta que no eran buenas personas, que no eran amigos. Y que decir no, no está mal. Está bueno. Tiene que ver con una cuestión... Termina siendo una cuestión de salud a la larga. Y esto fue lo que pasó. Y eso empezó a levantar. Cuando dijimos un día nos juntamos, después de ver este video, no queríamos postergar más el sueño. No quería mirar por la ventana y decir, no quiero llegar a mi último día y... ¿Cómo es? Decir, ¿por qué no lo hice? Entonces dijimos, vámonos, vamos a hacer esto. Vámonos juntos a recorrer América, le dije a Marcela. Y ella es más andaríga que yo. Así que te imaginas que no fue mucho... No me costó mucho esfuerzo que convencerla. Y ahí me dijo, vamos, a donde vos vayas yo te sigo. Y empezamos a buscarle la vuelta hasta que un día apareció el negocio. Que íbamos a vender el auto, que íbamos a camperizar el auto en un momento. Nosotros queríamos irnos. Y hasta que apareció esa camioneta, la cambiamos por el auto. Y ahí empieza todo. Ahí van haciendo todo. Estuvimos charlando largo y tendido. Y hablamos un montón de Marcela. Acá llegó Marcela, andaba haciendo compra. Acá estoy. Me presento. Soy Marcela, de Juntos por América. Así que bueno, ahora les presento nuestra casita. Suban. Es chiquita, cómoda. Pero se la ve súper ordenada. Y hay que tratar de estar ordenado. Porque ya que es chiquito todo. Así que bueno. Bueno, como verás, bueno, tenemos una linda iluminación. Sí. Tenemos, bueno, acá como ves la parte de la cocina. Tenemos la cama, que es una cama. Y el colchón, que es a donde descansa Migue. Y lo tiramos aquí en el medio. Ah, ok. Se mantiene el piso limpio. Con unos buenos aislantes. Se coloca el colchón. Y bueno, después son todo espacios de guardado. Que todos lo hemos hecho nosotros. Mucho, veo. Mucho espacio de guardado. Bien organizadito. Sí. Y se intenta. Ajá, ajá. ¿Ve? Está todo bien. Así que bueno. Esto lo reciclamos de la camioneta. Cuando llegó la camioneta a nuestro hogar. Que ahora es nuestro hogar, la camioneta. Sí. Es todo espacio de guardado. Y eso nos llevó. Ahí está esa camioneta que la armamos como nos salió. Con nuestras manos. Nunca había agarrado una caladora. No la conocía. Por ahí me preguntás algo. Desarmar una pieza en la camioneta. Por ahí te la armo, te la desarmo. Pero no de madera. No conocía nada. Pero lo hicimos. Lo hicimos y dijimos, vámonos. Y, bueno. En la juntada de la familia Zapp, Germán Zapp le dijo a Marcela, ponés fecha vos de salida. Porque él no va a poner fecha. Por mí. Y Marcela dijo, el 15 de noviembre del 22 era. El 15 de noviembre, el 22 nos vamos. Y el 15 de noviembre caía martes. Y, bueno. Ese día compartimos que hacíamos una juntada. Vinieron muchos amigos. Muchos amigos, viajeros, gente amiga, familia. Que nos sorprendieron. Nos dieron la gran sorpresa de nuestra vida. Ese fue el, uno de los masazos más grandes que recibimos antes de arrancar. La emoción de, de que tanta gente nos acompañó. O sea, ustedes publicaron en las redes sociales y dijeron, bueno. Era una historia. El día del 15 nos vamos a las 2 de la tarde. Y pusimos la ubicación. La ubicación. Y ahí nos fueron a despedir. Ahí nos fueron a despedir una banda de gente. Nos acompañaron haciendo una caravana, tocando bocina. Hijo, amigos, familia. Y cuando seguimos en la ruta. Y gente que vino de lejos. Gente que vino de lejos. Había unos chicos que estaban viajando. Se tomaron el trabajo. Vinieron. Gente que estaba trabajando. Y aquí están nuestras artesanías. En la cual nosotros llevamos. Porque ustedes financian el viaje con artesanías. Comenta, Benet. Yo soy jubilado. Sí. Y para ayudar a la jubilación, digamos. ¿Cómo es? Incorporamos lo que son estas cositas artesanías. Bien. Algunas cositas. Muchas que hace ya manualidades. ¿Ves? Pequeñas cosas así. Ah, mirá. Como estas. Montones. Pulseritas. Bueno, lo que hacen todos. Sí, sí. Lo que hacen la mayoría. Allá tenés otras. ¿Ves? Todas cosas que hace ya. Esas son como esas. Después, bueno, también pulseritas. Bueno, yo aprendí a engarzar piedra. Sí. Aprendí a engarzar piedra. Aprendió. Engarzo piedras también. Así que bueno. Eso. Para ayudar a la jubilación. Una ayuda. No depender de eso. No dependemos de eso. Y bueno, y así. Así se fue dando. Me costaba irme de mi casa. Cerré la puerta de mi casa. Y sabía que mi casa no volvía. Que de ahí nos íbamos. Que era la vuelta. ¿A quién les dejaba en tu casa? Quedaba el hijo más chico de Marcela. Porque teníamos cuatro perritos. Y él se quedaba a cargo de la casa. Y de los cuatro perros. O sea, que en ese sentido nos íbamos tranquilos. Porque había alguien de la familia. O sea, en ese aspecto estábamos re tranquilos. Pero irte y dejar tu casa. Era una cosita que. Viste. Estaba ahí. Una espinita. Y sabía que estaba a la vuelta de mi casa. Y con cualquier cosa vuelvo. Pero sabía que no iba a volver. Que me tenía que ir de ahí. Bueno, nos acompañaron todos ellos. Y sí, sí. Subimos a la ruta. Y llegamos. Cuando subimos a la ruta. Que miramos por el espejo. Quedaban todos atrás. Y nosotros subimos a la autopista de Ingeniero Rodríguez. Nos recuerdo patente. Nos agarramos la mano con Marcela y terminamos llorando. Y llegamos al peaje de la autopista. Y llegamos los dos llorando. Esa fue la primera emoción grande. Y cuando subí la ruta, sí. Te puedo asegurar que tiré el cambio. Y cuando tiré el cambio. Que miré para adelante y dije. Ahora sí. Es como que tiré una mochila. Me decís una mochila. Porque ahí dije. Ahora está todo para nosotros. Ahí está todo para nosotros. Y así fue ese año y medio. Fue todo para nosotros. Para disfrutar. Para vivir. Para vivir. No sé. Cuántas cosas. Para no sé. Hay tanto. Puede ser para contar tanto. Mirá. Y ese año y medio. Evidentemente. Lo disfrutaron. La pasaron bien. Porque ahora vuelven a salir. Sí. Nos tocó bueno. Por un problemita. De un accidente familiar. Tener que volver a Buenos Aires. Y hoy tomamos la visión. Dijimos. Bueno. Ya está bien. Está todo encaminado. Está todo bien. Vámonos. A seguir siendo felices. ¿Qué es lo más lindo de viajar de esta forma? Lo más lindo. Y te podría decir. La sensación de libertad. La sensación de libertad. Estar como ahora. En este momento. Cuando llegaron ustedes. Que me miraron. Que estaba mirando el cielo. Esto. Y estamos acá. A poca escuadra en mi casa. Pero. A kilómetros de mi casa. Pero. Esto. Estar al aire libre. En contacto. La naturaleza. Tener esta sensación de libertad. Acá abajo hay una batería de 200 amperes. Acá abajo en este cajón. Un regulador de voltaje. El regulador de voltaje. Que eso alimenta todo a 12 volt. Lo que tenemos nosotros es todo a 12 volt. La heladera. Bueno. El climatizador. Las luces. Los cargadores. Los cargadores. El teléfono. Y no mucho más. Bueno. Después el agua. Todo. Bomba 12 volt. El baño seco. Y después. El tema de ducha. Para ganar. Para tener este espacio. Que tenemos acá adentro. Dijimos. Nos arreglamos afuera. Fríos extremos. Camping. No sé. Adquiramos un baño. A donde nos invitan. Y si no. Improvisamos un baño. Más. Digamos. El famoso baño polaco. Sí. Por decir de alguna manera. Después en verano. La carpa. Entre puerta y puerta atrás. Abrimos. Tengo otra bomba de agua. Con el duchador. La carpita. Baño. Se arma esa ahí. Con un déxito de madera abajo. Y esa es nuestra ducha. Y nos la usamos. Perfecto en verano. Y esa es nuestra ducha. Por donde vamos. O sea que. Viajan con cuánta agua encima. Tenemos 60 litros atrás. Y 20 litros acá adelante. Que es la que tomamos. O sea. Cuando no es seguro el agua. Tomamos. La compramos. Y la vamos poniendo en ese dispenser. Y como decía. En total. Son 80 litros de agua. Muchos nos preguntan. Por ejemplo. El tema de la famosa bandera. Por qué esto. Y yo. Eso lo hicimos en un cuaderno. Porque era un pensamiento. Algo que nosotros queríamos hacer. Que me gustaría tenerla así. En la camioneta. Era un sueño. Lo armamos en un. Digamos. En un dibujo. Y lo armaron con unos chicos. Con una computadora. Y dijeron. Bueno. Mirá. A la realidad va a quedar algo así. Te gusta así. Es como la imaginamos. Un día vino un amigo. Un gran amigo. Walter. Daniela. Y nos dijeron. Queremos ser parte del sueño. Mañana llegamos a plotear la camioneta. Y ese es nuestro regalo. Nuestro aporte. Y nos plotearon toda la camioneta. Ese fue un regalo de Walter y Daniela. Es el gran regalo. Después. Bueno. Regalarnos. Regalaron muchísimas cosas para la camioneta. Muchas. Muchos amigos. Familia. Muchos. Podrían ser partícipes. Pero entre ellos. De nuestra. Claro. Parte del sueño. Sí. Parte del sueño. Exacto. Pero entre ellos. Hugo. La familia Hugo. Hugo. Lorena. Nuestros amigos. Que desde el primer día. Nos ayudaron desde el primer día. Por eso lleva el nombre de su taller en la puerta. Él nos dio la gran mano. La gran mano. De hecho. Ahora. Le cambió batería la camioneta. Me la revisó toda. Él fue el que estuvo el primer día. Nuestro gran apoyo el primer día. Ya estamos en ruta nuevamente. Gracias a Dios. Sin fecha de regreso. Sin fecha de regreso. Tal cual. Y. Qué decirte. Tantos lugares. Tan bonitos. Tan lindos. Pero siempre rescatamos mucho. La calidad de la gente. De las personas. Y. Bueno. Es mucho. Daríamos mucho tiempo. Diciendo. Distintas anécdotas que hemos. Pasado. Hemos vivido. Como las experiencias. Y la verdad. Es muy. Muy lindo. Muy. Muy agradecido. A todas las personas. Que realmente. Han estado en nuestro camino. Que abrieron sus puertas. Porque yo sé que en alguna. Van a estar viendo este video. Así que. Estamos muy felices por eso. ¿Sabes lo más importante? Hay algo. Pasa volando el tiempo. Y es lo que menos valoramos. Es lo que menos tenemos en cuenta. Pasa volando. Hoy cuando charlamos. Creo que en algún momento te dije. Hay seres queridos. Amigos. Que hoy no están más. Y fue así. El tiempo va. Es lo que menos valoramos. El momento es ahora. Sí. Ahora. No es mañana. No es. Es ahora. Es ahora. No perder más tiempo. El sueño que sea. El que tengas ganas de cumplir. No importa cuál. Tal cual. De qué manera. Cómo. Lo que tengas ganas de hacer. Hay que en persona. Dice. Yo soy feliz quedándome en mi casa. Disfrutaba quedándome en tu casa. Sé feliz con eso. Pero no te lo. O sea. No lo postergues. Hacelo. Tal cual. Hoy es el momento. Hoy. No mañana. Bueno. Muchas gracias a Marcela. Muchas gracias a Miguel. Por compartirnos su historia. Y. Tienen un destino. Ya sabemos que están. Salieron para la zona de Entre Ríos. Bueno. Veremos dónde termina ese viaje. En esta nueva etapa de ellos en las rutas. Si ustedes quieren seguirnos en las redes. Si ustedes también quieren seguir este viaje. Los encuentran como Juntos por América. Y además. Si ven esa camioneta ploteada con la bandera de Argentina. Acérquense a saludarlos. Porque además. Queremos agradecerles a nosotros también. Por estos obsequios que nos dieron. Esto lo hacen ellos. Es todo artesanal. Miren qué lindo. Nos regalaron también unos aumerios. Así que. Si ustedes ven esta camioneta ploteada con la bandera de Argentina. Si ven el logo de Juntos por América. Pueden acérquense. Colaboren con este proyecto. Y sobre todo. Tengan una charla con ellos. Porque les aseguramos que. Va a ser muy interesante. Y que se van a llevar. Se van a llevar algo muy lindo con ustedes. Así es. Gracias una vez más a los chicos. Nosotros somos Ger y Chelo. Y nos encuentran en todas las redes. Como Pibitos Viajeros. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.